Soy Diana de B-Feed, categoría intermedio, y hoy voy a realizar el Watt 18.3 de los B-Feed Games 4.0. Para lo sumo voy a utilizar una barra de 35 libras, con discos de 25 libros, haciendo un total de 85 libros. Y la mesma, de 12 libros. Arriba tiene la mano, aporta la mano. Arriba tiene la mano, aporta la mano, aporta la mano, aporta la mano. Arriba tiene la mano, aporta 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 la mano. Vamos Diana, vas bien. Te faltan dos, tranquila, respira. No, no vale esa. Segura, vamos. Ya, suelta. Te faltan seis, tranquila. Uno, dos. Vamos, te faltan tres más. Tú puedes, respira. Respira. Vamos. El último. Bien. ¿Te cuento esa? No, que la repita. ¿Te cuento? Ya. Push press. Mira, igual, siete, siete, siete. Bien. Bien. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Vale. Cinco. Te faltan dos. Seis. Último. Siete. Bien, bajo barra. Pírala. Vas bien de tiempo, tranquila. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Entra. ¿Es tuya? Sí. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Te faltan dos, tranquila. Respira. Seis. El último. Tú puedes. Bien, tírala. Tres. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vuelve hacia atrás. Es suya. Ya. Tranquila. Tú puedes. Tu mente. Sí. Tres. Cuatro. Dos, dos, tres. Respira. Respira. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vuelve hacia atrás. Sí. Cuatro. Uno. Uno. Dos. La última. Con todo. Vamos. Cien. Que toque. Respira. Tranquila. Tranquila. Tres. Te toque. Uno. Más arriba. Dos. Te toque. Tres. No. Concentrate. Salta. 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 Respira, respira. Va bien. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Eso, porque yo recién. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Salta. Una. Dos. Tres. Nueve, nueve, nueve. Salta. Diez. Once. Dos. Dale. Diez. 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 respira, es contra ti, respira, respira, la última, ya, respira, tranquila, la mesa baja, ya, tranquila, vamos, tienes dos minutos, minutos y veinte, tranquila, uno, dos, tres, se mueve, respira, vamos, vamos, entiende la espalda, entiende, párate, te faltan cinco, uno, tres, vamos, te faltan tres, viena, uno, 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 no vale, tú puedes, tú puedes, levanta, arriba, no vale, no vale, no vale, concéntrate, vamos, te quedan veinte segundos, Diana, concéntrate en la barra, mírame, mírame, ya, vale duro, vamos, jala, bien, dale, diez segundos, saco tres, diez segundos, dale, Diana, cinco, saco uno, uno, cuatro, arriba, 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 vamos, arriba, arriba, arriba,